El departamento de Amazonas es una región de multiplicidad étnica y cultural. Los indígenas aún conservan las tradiciones de sus pueblos, entre otras, la elaboración de objetos a mano. Artemio tiene 73 años, pertenece a la etnia ticuna y es uno de los artesanos del resguardo indígena, ubicado en el kilómetro 6 vía Tarapacá, en Leticia. Narra que por años trabajó sin descanso, pero nunca ahorró o pensó en su futuro. Yo trabajé primero en la agricultura, de la agricultura era panaderito y de panadero me volví artesano. Y ahí estoy. Yo no sabía y no conocía que era una pensión porque yo vivía lejos de la ciudad. No tenía oportunidad, vivía por los ríos, no tenía como a dónde ahorrar la platina. Emilia Manrique, también artesana del mismo resguardo, hoy no recuerda su edad. No sabe, señor, yo olvidé el año, no sabe, que ya vieja, no sabe. Pero con gran habilidad, teje con sus manos lo que por décadas sus artesanos han dejado como legado en estas familias indígenas. Emilia y Artemio tienen cosas en común, son artesanos por tradición. También les encanta el sábalo asado con mañoco mojado mientras danzan al ritmo de la música ancestral. Además, pertenecen a los más de millón y medio de beneficiarios del programa Colombia Mayor. Este programa busca aumentar la protección de los adultos mayores que se encuentran desamparados en condición de extrema pobreza o indigencia. Por medio de la entrega de un subsidio económico que beneficia a la población más vulnerable. Para muchos abuelos a nivel nacional, este subsidio se convierte en la única entrada económica, por lo que algunos buscan la manera de multiplicarlo. Como soy artesano, me tengo que comprar el cuchillo, las lijas, el hormón para los años, las selletas, todas esas cositas. Y así, precisamente. Este, mira, para vender este, para tejiendo, si quieres, señor, para vender, 30 mil, este, así, mira, 40, este, grande, este, mi canazo, para vender. Además, Emilia sobrevive con el aporte bimestral que otorga el gobierno nacional. Y comprar, mira, este, de arroz, azúcar, café, y jabón, y comida, este, pescado, un sarta, y bajar y comprar todo. Vamos a tener platica, para estar más contentos. Colombia Mayor está impactando la vida de las personas que sí lo necesitan. Gracias, 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 gracias al gobierno nacional, que por nuestros subsidios que nos dan, y agradezco, porque nosotros vivimos lejos de la ciudad. Gracias. Gracias.